Los hashtags en Facebook. Sí, sí, los hashtags también se pueden utilizar en Facebook. Ya vimos en el vídeo anterior la primera perla de este tesoro, cómo utilizar los hashtags. Los hashtags en Twitter es donde os expliqué también qué es un hashtag, su significado, cómo usarlos y buscarlos. Y ahora en esta segunda perla vamos a ver los hashtags en Facebook. ¿Qué vas a descubrir en este vídeo? Vas a descubrir en este vídeo cómo funcionan los hashtags en Facebook. A continuación veremos también cómo se usa un hashtag en Facebook. Y por último te enseñaré cómo puedes encontrar los hashtags en Facebook. ¿Te parece bien? Pues comencemos. ¿Cómo funcionan los hashtags en Facebook? Al igual que en Twitter, un hashtag de Facebook une las conversaciones de diferentes usuarios en una sola secuencia. Pero a diferencia de Twitter e Instagram, donde muchas personas tienen cuentas públicas y sus posts pueden ser vistos por cualquiera, los posts y las cuentas de Facebook, los posts y las cuentas de Facebook de la mayoría de personas son privadas. O sea que esto significa que incluso si las personas utilizan un hashtag no aparecerán en la búsqueda. O sea que ya sabes, pero ¿quieres saber cuál es el resultado de esto? Vamos a verlo a continuación. Aquí puedes ver cómo se luce la secuencia de un hashtag, pero en Facebook. Al igual que ayer lo vimos en Twitter, aquí lo ves en Facebook. He usado como ejemplo el mismo hashtag, Roland Garros. Al igual que en Twitter, como ves aquí, el mejor contenido aparece lo que es en el centro de la página. Pero hay varias formas de cambiar la secuencia de búsqueda del hashtag, incluso como ves, más que en Twitter, ya que tienes las opciones de destacados, que es el predeterminado, reciente, fotos, vídeos, páginas, personas, lugares, aplicaciones y eventos. Pero para que entiendas mejor esto, te lo voy a enseñar directamente desde mi ordenador, porque como ves, esta captura está hecha de mi ordenador, pero está en inglés. Vas a entender el por qué lo hago así. Paso a mi ordenador. Como te acabo de decir, vamos a ver a continuación el funcionamiento de los hashtags en Facebook directamente en mi ordenador. Bueno, quiero aclararte que para sacarle toda la utilidad al hashtag, la página debes de tenerla en inglés, porque en español esto está muy limitado. Y te lo voy a demostrar. Vamos aquí al buscador, a la barra del buscador de Facebook, y escribimos, por ejemplo, hashtag, para continuar con lo mismo, Roland, Roland Garros. Damos en búsqueda. Al escribir el hashtag que buscamos, nos van a salir las publicaciones, como pone aquí, de amigos y grupos, que están utilizando o han utilizado el hashtag Roland Garros. Como ves, yo lo utilicé ayer, salgo aquí el primero, y estos son mis amigos y amigas que han utilizado dicho hashtag. Ahora os voy a enseñar qué es lo que ocurre si en lugar de tener el Facebook en español, lo cambiamos de idioma y lo ponemos al inglés. Veréis que la diferencia es tremenda, porque estas limitaciones ya no quedan tan, digamos, estas búsquedas ya no quedan tan limitadas. Para eso nos vamos a la parte inferior y aquí vamos a seleccionar el idioma inglés. Nos pregunta que si queremos cambiar, le decimos que sí. Y ahora, fijaros que está el mismo hashtag, Roland Garros, está, como en español, en este caso, están las personas, mis amigos y yo, si hemos publicado el hashtag, pero además tenemos en la parte superior el menú. El menú en el cual podemos ver los hashtags, los posts más destacados con el hashtag, los últimos que se han publicado. Como veis aquí hace 29 minutos, hace 32 minutos. Luego tenemos el apartado de people, que son las personas que, de una manera, o sea, dentro de su nombre oficial, está el concepto que buscamos con el hashtag. En este caso, Roland Garros. ¿Veis? Aquí tenemos este Roland Garros. Roland Garros. Roland Garros. Pero aquí no tiene nada que ver, aquí nos sacarán todas las personas. No podemos ver su post, porque como no son amigos nuestros, tendríamos que pedirle amistad. Fotos. Aquí en fotos veremos todas las fotografías oficiales relacionadas con el hashtag Roland Garros. En vídeos, lo mismo, pero en lugar de fotografías. En vídeos, como podéis ver, aquí veremos que este vídeo es de la página oficial de Podemos, del país, del Discovery Max, etc. En páginas también vamos a ver todas las páginas oficiales que contengan en su nombre el hashtag que nosotros buscamos, Roland Garros. En lugares exactamente igual, los sitios de ciudades y demás ubicaciones en todo el mundo, cuyo nombre oficial contengan el hashtag que nosotros hemos solicitado. Grupos, lo mismo, pero en grupos. Aplicaciones, aplicaciones oficiales, con Roland Garros. Como veis, en este caso hay cuatro y los eventos oficiales del Roland Garros. Como habéis visto, para el mercado hispano, este del hashtag está muy limitado. Y aquí en España en concreto más, porque en según qué países, aquí a la derecha, perdón, sí, aquí a la derecha, saldrían los hashtags más destacados, igual que nos encontramos en Twitter. Pero no es el caso. Bueno, y así es como se ve una secuencia de hashtag dentro de lo que es Facebook. Acabas de ver en directo cómo funcionan los hashtags y cómo buscarlos. Ahora ya por último, lo que nos queda es saber cómo usarlos. Para usar un hashtag en Facebook es muy sencillo. Simplemente lo único que tienes que hacer es publicar un post en tu página o biografía de Facebook que incluya ese hashtag y luego, una vez hecho esto, pues si quieres que el resto de personas, además simplemente de tus amigos de Facebook, puedan encontrarlo, asegúrate de que tu post sea público. Me imagino que ya debes de saber lo que tienes que hacer para que tu post sea público. Pero bueno, por si no lo sabes, simplemente tú escribes el post que contiene, que contenga el hashtag que hayas seleccionado para crear esa conversación y en el momento que tú pulses en el botón azul de publicar, se te desplegará un menú donde con varias opciones tú selecciona la opción público. Así de sencillo. Una vez ya que tú hayas publicado ese post, cualquier persona que se posicione y haga clic encima del hashtag, de forma automática, se abrirá un enlace que será justo la página, donde, a la página que se va a redireccionar, a las personas que será la página que contenga el historial de ese hashtag, como también has visto en este vídeo que te he enseñado en vivo. Ahora, una vez hecho esto ya, pues lo que ahora toca es hacer un resumen de lo que hemos descubierto. Que bueno, ha sido el funcionamiento de los hashtags en Facebook, que se diferencia al del funcionamiento de los hashtags dentro de Twitter y de Instagram, ya que Facebook, todas las cuentas, pues no son públicas, como ya sabes. Bueno, también hemos visto qué hacer cuando queremos encontrar un hashtag en Facebook y al final ya lo que hemos visto es cómo puedes encontrar un hashtag determinado dentro de Facebook. También varía con respecto a cómo se hace en Twitter y además que para sacarle el máximo provecho al uso del hashtag, lo ideal es que pongas tu página, la pases al idioma inglés. ¿Qué vas a hacer en el próximo minuto? Pues mira, en el próximo minuto vamos a hacer ejercicios y vas a escribir en un solo minuto, en uno solo, qué es lo que has aprendido, qué es lo que te ha llamado la atención de este vídeo y qué aprendizaje útil has aprendido. Bueno, este minuto de ejercicio es lo que va a marcar la diferencia entre llevarte un aprendizaje o que después se te olvide. Así que el tiempo empieza a funcionar ya. Tiempo. ¡Gracias! 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 Tiempo cumplido. ¡Listo! ¡Bravo! Ya sabes que los aprendizajes que no se fijan se pierden. Bien, ¿y ahora qué nos toca? Luz, cámara, acción. Ahora toca aplicar lo aprendido de la siguiente forma. Lo primero que vas a hacer es cambiar el idioma de tu cuenta de Facebook a inglés. Una vez que lo hayas hecho, vas a buscar el hashtag de un evento y después vas a publicar un post que contenga dicho hashtag en tu página o en tu perfil de Facebook. Bueno, y con esto ya finaliza el contenido de esta segunda perla. Mañana ya vamos a terminar con el tutorial de estos tres vídeos con la perla número 3, que es los hashtag en Instagram. Y si te ha gustado lo que has visto, pulsa en la parte inferior del vídeo, en la manita con el pulgar hacia arriba y compártelo con tus redes sociales y a tus contactos. También quiero pedir tu colaboración suscribiéndote a mi canal de YouTube y que visites mi página, mi sitio web, emarketersocial.info Y recuerda, mañana no te puedes perder el contenido de la última de las perlas de este tesoro. Hasta mañana, te espero. Chao.